Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real y nos ayuda a avanzar con pasos agigantados hacia lo que queremos. Voy a comenzar vuestra lectura Géminis con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor. En esta semana especial de marzo empezamos la primavera y próximos tres meses, y si estáis preocupados por algo material, el dinero, las finanzas, economía, viajes, trabajo, la familia, las cartas, y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor de esa persona a la que tú amas tanto Géminis, o que quieres que llegue a tu vida un nuevo comienzo, puede ser un alma, una llama gemela, un ex, una pareja que tú tengas ahora mismo, o que quieras encontrar o alguien a quien tú ames como un amor platónico desde hace 20, 30, 40 años, lo sabremos todo. Y esta baraja, yo os digo que es muy adivinatoria, la empleo yo en lecturas privadas y para mí misma, y siempre nos dice la verdad, es asombroso, palabra por palabra. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas con los números maestros, el 1 a 1, el 2, los significados de lo que estáis viendo, porque los números tienen mensajes que están ocultos. Sabremos qué va a suceder entre vosotros dos, si os vais a unir, qué siente esta persona tan especial y qué vais a hacer para estar en unión con consejos muy concretos. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y lo primero que haré es sacaros estas iniciales, vamos a saber quién te ama. Quiero que penséis en esa persona tan especial o que queréis encontrar, hasta con un físico, personalidad, porque los sueños empiezan a cumplirse y atraemos lo que queremos y que hemos decretado o que escribimos muy claramente. Géminis, quién te ama, puede ser una relación secreta, que tengáis más de un admirador o admiradora. Géminis, 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 si estas iniciales en el amor, Géminis, van a ser estas, amigos, la J, la C, siempre que la veo me recuerda a nuestro hogar juntos, porque yo te llevo a cuestas como esta C, como si llevara una casita para tú y yo. Estar juntos, bebé, amor, algunos tenéis niños o queréis ser como una emperatriz, casándoos o estando con esta persona, viviendo, la K, tengo la P de nuestro pacto de amor y de lo que sellamos hace mucho tiempo juntos. Y la letra W, amigos, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y quiero sacaros un número de la semana que yo siempre deseo que vuestros guías espirituales, que pueden ser ángeles, arcángeles, ancestros, alguien de vuestra familia, quien améis tanto, todavía os alumbran con su alma. Géminis en el amor, Géminis esta semana este número tan especial y que hasta podéis ver repetido o en parte de secuencias numéricas. Géminis en el amor, este número esta semana va a ser, amigos, no podía ser otro, más que vosotros. Tengo aquí el número 6, arcano mayor del tarot, los enamorados, con Géminis, que sois totalmente vosotros, unidos como pareja, algunos ya en matrimonio os deseáis, os queréis muchísimo, con un romance que tal vez alguna vez se tuvo en el tiempo o que tenéis que hacer sacrificios, tomar decisiones que puedan ser difíciles para estar juntos, lo vais a conseguir, porque el 6 solo se enciende con un alma gemela o una llama verdadera. Y el arcángel San Rafael os alumbra ya en esta lectura y también con este número. Le dais mucha importancia a las relaciones sociales, a la familia, a cuidaros unos de otros y sobre todo al amor. Con el 6 vais a estar con esta persona empezada a renunciar, con el 6 y esta carta maravillosa que nos invita a la imaginación, a vuestras creencias, que tal vez os han dicho que no podíais tener amor o estar con esa persona que tanto amáis o encontrar a alguien especial. Renunciar, amigos, empezad a creer y a imaginar. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal, a los que habéis llegado, a los que me seguís desde el principio, amigos, os quiero mucho, os leo siempre, respondo siempre que puedo y me encantan vuestros comentarios, me hacen el día. Ahora, activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar esta lectura que es ya muy premonitoria porque el número 6, los enamorados, cuánto te amo amor y cuánto deseo tocarte. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Veamos qué nos tiene que decir esta persona especial, Géminis en el amor, Géminis, que le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, para Géminis, que le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Géminis, alguna serie de conflictos, habéis sufrido con esta persona y alejamientos, porque comenzamos en vuestra lectura con un 10 de pentáculos, es un signo de tierra, Virgo, ha habido desplazamientos, alguien que estaba alejado de ti, puede ser por distancias físicas o que tú creyeses, Géminis, que esta persona tenía una edad muy diferente a ti o un estatus, la familia ha sido muy importante y lo es para tu persona y quizá ha habido influencias que no sean demasiado positivas, más bien tóxicas, que le hayan inducido a tu persona a pensar que vosotros todos no debíais estar juntos, como la carta de los amantes y estas reticencias os han afectado también con esta carta de conflictos, pero también hay muchas monedas y riquezas, yo quiero que obtengáis del mundo también lo más material, vais a tener mucha abundancia y también a conseguir equilibrio entre la vida, el mundo material, lo que deseáis conseguir, vuestro trabajo y también en el amor, alguien que no terminó de irse ni tampoco de despedirse de ti en tu vida, está muy presente en esta carta del 10 de pentáculos y yo voy a colocar Virgo en esta carta, amigos, si os habéis sentido más pequeños o pequeñas en vuestra relación no es cierto, amigos míos, hay personas que le han influido o pueden ser muy familiares, cercanos, amigos, terceras personas, Géminis, que le depara a Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses en el amor, amigos míos, yo soy el mundo material, vais a tener muchísimo éxito en vuestro trabajo, porque esta carta me habla de que vuestra persona y tú estáis trabajando muchísimo, haciendo planes en secreto, apuntando en agendas, no solamente lo que queréis conseguir, más dinero o que os reconozcan, sino también proyectos de vuestra vida junto a esta persona y mirad, porque hay alguien que aunque tú creas que está en la distancia Géminis, está en tus noches soñando contigo con esta carta que tiene la misma intensidad de la alta sacerdotisa con cáncer donde te espera y te está mandando mensajes que son muy intuitivos a través de tus sueños, amor mío, aunque a veces me haya ido de tu lado, desplazado por algunas personas o hasta por el mundo en el que yo trabajo tanto, nunca me olvido de ti, sobre todo en las lunas llenas, porque también me enciendes, quiero que sigáis con vuestros planes y teniendo éxito en el mundo más material, luna llena, empezaréis a hacer rituales Géminis, tanto sea en esta luna llena para dejar atrás lo que ya no queréis y en luna nueva para plantar nuevas semillas, porque tú y esta persona a pesar de estar posiblemente distanciados o que haya alguien más, siempre estáis unidos por el subconsciente, el agua, los sentimientos, estás en mi amor, empezad a pedir algo a vuestros guías espirituales haciendo estos rituales en estos días, cogiendo una vela blanca, pondréis vuestro nombre y saldréis a vuestro balcón, terraza, miraréis profundamente hacia la luna y si tenéis el agua mucho mejor y pidiendo aquello que deseáis conseguir. Mucho éxito y alguien que os está soñando con esta carta de la luna llena con cáncer, amigos. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Géminis, esta carta es para vosotros, amigos? La luna, yo sabía que tu persona ha estado tratando de evitaros o de no conquistaros, de estar trabajando muchísimo, de dejarse guiar por personas ciertas malas influencias y sin embargo yo no puedo olvidarme de ti, porque tú eres mi pequeña, mi pequeño, también mi luna, me enciendes en mis noches y estás conmigo, te has hecho adulto, Géminis y esta persona y tú vas a estar juntos, porque a pesar de trabajar, de tener dinero, mucha estabilidad, es alguien que se siente grande uno teniendo la carta de un emperador ni tampoco de un rey, quiere evitar tal vez amar, sentir esa profundidad tan grande que tiene contigo y no puede romper la conexión, porque estoy hablando de un seis de copas, las vidas pasadas, el sol en escorpio brilla en esta carta y hay alguien que te echa mucho de menos y cuando llega a su casa se desviste, se pone a hacer la cena y también se acuesta, piensa muchísimo en ti y cuando se levanta hace lo mismo y cuando se va a trabajar trata de no pensar en que podríais estar juntos, pero no puede, sacarte de sus pensamientos porque te echa muchísimo de menos y eres su alma, llama gemela con esta carta y estos niños en esta carta tan hermosa amigos míos, donde los dos habéis sufrido y por otras personas circunstancias difíciles, tanto por el día de pentáculos y el mundo material. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Géminis, Géminis, mucho éxito laboral, alguno trabajáis muchísimo o tenéis planes, negocios, algo que queréis fundar y estáis pensando, ¿va a llegar hasta mí? Y no solamente eso sino tu persona, hay muchos ordenadores aquí, teléfonos móviles, estáis esperando comunicación, un whatsapp o un mensaje de esta persona con esta carta, porque mirad, hay una mujer que trabaja mucho, algunos los haréis desde vuestra casa y tenéis el ordenador, tablet, móviles encendidos como estas dos cartas, los dos estáis haciendo lo mismo y quizá intentando olvidaros el uno del otro y no podéis, porque ya sabéis lo que sois, las vidas pasadas, algunos habéis hecho regresiones, habéis tenido sueños durante esta luna llena con esta persona, muy romántico sobre todo y pensando que podíais estar juntos, que se rompían todas vuestras barreras del mundo, del trabajo, de las distancias y de las personas con esa carta de conflictos. Los dos vais a recibir comunicación, alguno de vosotros se va a lanzar a escribir un mensaje. Estáis esperando romper estos ciclos y también salir del mundo de vuestros bloqueos y de lo que es más rutinario, Géminis. Y voy a sacar una carta más para vosotros, Géminis, que le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Géminis. Veamos qué tenemos aquí, despertar espiritual como almas y llamas gemelas. Matrimonio en la base de la baraja, porque esto es lo que debía de salir para vosotros. Gracias, amor, y vais a estar reuniéndoos con esta persona. Puede que en algunos casos, porque yo hablo para muchos, esté en una larga distancia o en otro país. Tú, amor, me has hecho despertar, porque siempre he estado trabajando, es alguien que se ha esforzado mucho desde que era joven para tener una casa, fundar un hogar, con la carta del papa, matrimonio. Algunos de vosotros ya habéis estado juntos y otros os vais a reunir con esta carta de largas distancias. Amor mío, tú has hecho que yo entienda que en este mundo también hay guías espirituales, Dios, la Virgen, y que nos alumbran para que estemos juntos. Un sol muy radiante en esta carta de vidas pasadas, tanto como esta Virgen. Estáis viendo muchas señales, el 1111, números en particular, quiero que me lo digáis en comentarios, porque no podemos renunciar a quienes somos. Géminis, encontrad vuestras respuestas en el interior o pedid ayuda a través de una regresión o a través de los sueños, porque hay alguien que se acerca para estar contigo desde hace mucho tiempo. Algunos os conocisteis desde que eras tan pequeños y creísteis cuando seríais mayores que os casaríais. Quiero abrazarte, que seas mi esposa o mi esposo, estar contigo para siempre y no quiero que nada nos detenga, ni exparejas, ni matrimonios que hayan fallado, ni tampoco el mundo, el dinero, porque no tendremos, más allá de esta vida, ni coches, ni joyas, ni nada que nos represente material. Sí tendremos nuestro amor, las experiencias, que es lo que somos, almas también. Nunca lo olvidéis con estas cartas y vuestros guías os lo dicen muy claramente con despertar espiritual. Algunos cuando despertasteis, cuando erais pequeños o cuando conocisteis u os separasteis de esta persona con estas cartas. Yo quiero entregarte mucho amor, darte las gracias porque has iluminado mi vida. Cuando os conocisteis fue un flechazo con las cartas que yo tengo y además le disteis mucha esperanza, felicidad, tranquilidad, fuisteis un remanso para esta persona y tal vez salió de situaciones muy complicadas, pero contigo amor yo me siento feliz y siempre te imagino que estás vestida de blanco con estas cartas. Mirad, lleváis pijamas blancos y en este vestido también o en este traje de novio que habéis soñado, que habéis estado vosotros dos juntos con esta carta del matrimonio al cano mayor número 5 con Tauro. La consagración y los contratos van a llegar entre vosotros dos y mucha comunicación porque hay mucha tecnología en estas dos cartas donde vosotros trabajáis. gratitud, así quiero verte, levantarte de mi cama, darte muchos besos, cariño y cuidarte hasta que podamos ser mayores. Reunidos. Os he dicho desde la carta de conflictos, 10 de pentáculos, que aquí podría haber separaciones y también personas que estéis en la distancia, que todavía no os conozcáis o que tu persona esté muy lejos de ti, trabajando en otro país tal vez. Vais a reuniros porque esta persona va a tomar la iniciativa de coger sus maletas, presentarse en un aeropuerto o coger su coche para llegar hasta ti. Y muchos otros vais a casaros o conviviendo con esta persona muy seriamente con la carta del papa y también haciendo viajes. Algunos serán de luna de miel o escapadas porque amor, lo primero que yo deseo hacer es entregarte flores como esta carta de gratitud porque me iluminas mi vida. También las cosas que hemos hecho desde pequeños. Eres como mi princesa o mi príncipe. Yo en ti entiendo y comprendo mucho mejor el mundo y me das mucha serenidad. Si estáis en las distancias, amigos, va a haber una gran reunión. Mirad qué cartas, Scorpio brillando con este 6 de copas, las vidas pasadas, matrimonio con Tauro, así os queréis ver y salir de vuestra propia vida que a veces os parece demasiado agitada, demasiado pesada, estando vosotras solas o solos en estos escaparates que algunas veces tenemos que derribarlos y romper los cristales para darnos cuenta de que el amor tiene que estar en nuestra vida. Es mucho mejor para mí y yo siento estando en pareja y envejeciendo juntos, apoyándonos y compartiendo porque la vida no puede ser solamente tener cosas para estar nosotros solos. Y Géminis, voy a sacar esta baraja y vamos a saber algo más de esta persona o qué os quiere decir, con qué sueña, con ese pasado que quiere recuperar, donde muchas veces se ha perdido en su trabajo y en el mundo material. Mucho dinero, casas, salidas, viajes, personas y sin embargo yo necesito estabilidad, es lo que desea tu persona. Ternura, quiero abrazarte como la carta de gratitud, levantarte de la cama, hacerte un desayuno, cocinar para ti. Es muy romántica esta persona. Géminis, ¿qué le depara Géminis o qué quiere decirle esta persona Géminis? ¿Qué sueña contigo Géminis? Amor en espejo, el 2 de copas y es cáncer amigos. Estoy hablando de la boda también, de contratos matrimoniales, destino, el juicio final y hay un regalo que tú tal vez le diste algún día Géminis y que todavía tiene. Puede ser un perfume o una corbata, un vestido, algo muy personal que esta persona le da mucha importancia. Posesión, 4 de pentáculos, Capricornio, me siento frustrado por no poder estar a tu lado, me matan los celos al verte feliz con otros. Tal vez te vean tus redes sociales, esta persona todavía está muy unida a ti, no puede desprenderse aunque ha intentado huir alguna vez. Añoranza, un guardo con felicidad, tu último regalo. Lo tengo conmigo. Destino, el juicio final, Scorpio, Plutón, es hora de que aclaremos nuestra situación. Con conflictos, podría ser una segunda oportunidad para nosotros y si sois almas gemelas de verdad o llamas, vais a estar en este juicio final renaciendo. Y con una reconciliación, muchos avances y un número 2210, inicios y comienzos de otro y se cerrarán etapas. Ternura, necesito un abrazo tuyo en estos momentos, es lo que más deseo. Una pareja, amigos, que como veis en la carta de matrimonio se está abrazando. También en esta carta de gratitud, en la carta de reunidos. Muchas parejas que vuelven a verse o que están juntas, si ha sido tu marido o tu esposa, alguien muy fuerte en tu vida, va a estar contigo. Porque además, yo soy amor en espejo y te veo a través de los cristales. Cada vez que yo me levanto, me arreglo, voy a trabajar. Tú eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil y en las matrículas de coche. Puede estar viendo películas, vídeos en YouTube y de repente le aparece un nombre, el tuyo y tus apellidos y empieza a pensar qué me está ocurriendo. Con cáncer aquí y el caduceo hay un matrimonio, mucha estabilidad. Alguien que te ve como su igual y que no quiere seguir trabajando ni estando sola ni solo, sino contigo en matrimonio y convivencia. Muy seria, con esta carta de cáncer y el 2 de copas. Me veo reflejado en ti, amor. Y no entiendo a veces por qué veo tantas cifras, el 11-11 o el 12-12 o veo tantas señales con la luna llena o las vidas pasadas. ¿Qué me está ocurriendo? Tu persona también está despertando espiritualmente como si fuese una llama gemela. Voy a sacar el tarot, amigos, y vamos a saber algo más de lo que quiere decirnos esta persona o puede ser un consejo para vosotros. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Y yo voy a sacar una carta porque ya sabéis, amigos, que a veces tarda muchísimo en saltar esta baraja. Y vamos a saber. Voy a sacar intuitivamente una carta y quiero saber qué más siente o qué necesitáis saber vosotros para estar reunidos con esta persona en este matrimonio, convivencia. Géminis en el amor. Y esta carta para vosotros va a ser esta, amigos míos. Yo soy tu emperador y respiro gracias a ti. Mis corazones, mis pulmones son un ancla a mi vida y a la tuya. Y te estoy mirando en secreto, tomando todo lo que yo necesito del mundo y de la tecnología, creando además muchos aparatos amor para estar contigo y enviarte mensajes. Me voy a dar la vuelta de ese mundo material en el que trabajo tanto que a veces estoy hasta angustiado porque siento que esta persona puede estar muy cansada de hacer siempre lo mismo, de estar en una rutina clavado en tanto lo que esperan los demás de mí. Tiene muchas personas a su cargo. Ha podido ser tu pareja o que haya tenido ya un matrimonio anterior, que se haya separado, que tenga hijos. Pero sin embargo, aunque trabaje o aunque esté en mi casa, amor, yo siempre te llevo conmigo. Aquí está nuestro corazón, nuestros pulmones y riñones. Y tú bombeas y yo también gracias a que los dos estamos juntos. Eres mi ancla en la vida como este emperador. El número cuatro que es Aries. Amigos, os lo he dicho antes, aunque no tenga un emperador con el mundo material y yo ya puedo sentir las cartas. Y en la base de la baraja, amigos, tenemos un tos de copas y tenemos a la emperatriz. Amigos míos, vosotros habéis soñado ya con esta persona en la reina de copas. Mirad, yo soy cáncer y vosotras o vosotros, porque son energías y sé que me veis muchos hombres, habéis o estáis sentados ahora mismo en casa viendo películas, la televisión y os habéis puesto un delantal porque queréis cocinar algo para esta persona o él o ella también para vosotros, porque yo hablo de relaciones de igualdad. Y tenéis muchos retratos, las huellas de nuestras vidas pasadas, zapatos, hay ropa, artículos, pueden ser objetos que vosotros tengáis en vuestra casa o que hayáis compartido alguna vez con la persona que amáis. Mirad a esta niña y a esta abuelita, persona que se ha hecho mayor, porque lo que queréis es envejecer con él o con ella con la carta de la emperatriz y el tos de copas, amigos, que ha sido muy premonitorio porque yo tengo parejas, enlaces con ese 11-11. Amor mío, vamos a sentarnos los dos juntos en nuestra casa a envejecer porque yo sé que hace tiempo que tal vez nuestra relación partió, pero podemos recuperarnos. Yo nunca olvidé tus huellas ni las mías y estos sueños me están diciendo que tú eres para mí. Déjame que yo también te haga la comida, que te prepare algo especial porque sé que a veces puedes estar muy cansada y preocuparte mucho por el mundo. Siempre estás tratando, Géminis, de arreglar algunos problemas que tus vecinos, familiares puedan tener y protegiendo el mal con esta copa, que no es la de amor, amigos míos. Es una copa de Pandora porque vosotros sabéis que hay mal y necesitáis ayudar a la gente tantísimo y cuidar a otros. Y tenéis en la mano una copa de amor. Os habéis hecho mayores y lo haréis con esta persona que os va a cuidar y poner hasta las zapatillas. Esta niña iluminada por el sol, con esas huellas del pasado y esta marca, amigos míos. Mirad cómo ocurren todas las cosas. Son señales. Tendréis cuadros o fotografías, imágenes que puedan ser en vuestros móviles. Ya salía en la carta de éxito y mundo material. Móviles juntos u ordenadores, donde tengáis hasta álbumes de fotos. Reina de copas, que es la vidente del tarot y os dice que confiéis en vuestros sueños, en esta luna llena, como si fuera una alta sacerdotisa. Vais a cumplir vuestro sueño porque, mirad, tengo la pareja aquí y muchas de ellas juntas. Voy a colocar cáncer en esta hermosa reina de copas, cuidando de los suyos, como sois, con una energía muy maternal y paternal. Tú eres para mí, amor mío, todo lo que yo quiero, mi princesa. Siempre estoy unido a ti con la carta de la emperatriz. Libra, Tauro, planeta Venus, porque tú eres muy sensual, amor. Y yo sé, te estoy admirando, te estoy viendo. Sé lo que te has sacrificado en la vida con ese número 6 para conquistar al mundo y ser hasta famosa. Porque, mirad, algunos de vosotros estáis haciendo trabajos creativos, escribiendo, leyendo mucho, aprendiendo y enseñáis a otros, como la reina de copas hace y también en una pizarra. Algunos podéis dedicaros también a ser profesores o dar clases, tutorías o hacer un trabajo que sea para capacitar a los demás. Y también salís en la televisión porque es alguien que os admira mucho y que vais a tener los triunfos materiales y también en el amor. Solventad vuestras dificultades, abríos a los sueños y a vuestros poderes psíquicos con estas cartas y la reina de copas, porque sí es posible tener un amor así de grande como esta ancla, estos corazones y pulmones que siempre están unidos a mi bella emperatriz. Esto es lo que yo quiero y hace mucho tiempo porque yo aquí veo a una chica, a un adolescente. Algunos os cruzasteis por pasillos, institutos, universidades u os conocisteis cuando erais pequeños. La pareja unida, estable aquí, con este emperador. Voy a colocar Aries en esta carta y la carta de la emperatriz, Libra y Tauro, porque también hay mucha sensualidad en tu persona y os desea mucho con este planeta Venus. Os gustan las cosas hermosas, Géminis, tanto como a él o como a ella. Lo busca en su hogar, le gusta también la decoración, tener armonía y vuestro aspecto físico. Libra y Tauro en esta carta de la emperatriz, ya he puesto Tauro y este dos de copas. Amor, yo he venido a buscarte desde muy lejos con el dos de copas, que es cáncer. De nuevo se repetía este amor en espejo porque ninguno de los dos es más que el otro. No estamos en un pedestal. No quiero que me pongas más allá, amor, porque soy como tú. Me encanta tu mirada y cuando haces unos guillos muy especiales, hay gestos tuyos, Géminis, porque vosotros y yo tengo mi ascendente Géminis, somos muy emocionales, sonrientes, alegres y tú pareces mucho más joven, aunque tenga cartas donde sale una abuelita como la reina de copas o el emperador. La gente siempre nos dice, parece que tienes 20 años menos o tenéis un espíritu muy juvenil y lo representáis hasta físicamente. Y esos gestos, tus hoyuelos, cómo se ríe él, que os encanta su sonrisa y su mirada, su pelo como está aquí, os encanta, os seduce amigos míos y os conquista. Yo quiero entregarte todas mis latitas de amor, que nosotros compartamos nuestro corazón como iguales y nos casemos con este caduceo que simboliza el comercio, los contratos matrimoniales, los legales, amor. Vamos a salir a la calle juntos, a disfrutar, a dar muchos paseos, también a expresar nuestra sensualidad, porque yo sé que puedo aprender muchísimo de ti. Es alguien o vosotros estáis haciendo un trabajo, puede ser a través de internet, algunos de vosotros hasta sois conocidos, amigos, dentro de, puede ser en vuestro barrio, ciudad, y que alguien os admire, no una persona, sino muchísimos. Y estáis aquí haciendo que el mundo sea mejor y dando clases. Es lo que siento que vais a participar hasta en juegos o que vais a tener muchísima suerte en proyectos y negocios que alguien nos va a venir a dar, hasta muchos premios con esta carta de la emperatriz y los símbolos que yo veo aquí. Amor mío, fundemos nuestra casa, vivamos juntos, porque sí podemos ser felices y romper barreras, distancias, conflictos, personas, si alguna vez no te dije lo suficiente con ese 10 de pentáculos donde casi te fuiste y no me dio tiempo a decirte que te quería. Amigos, vuestra ancla, es hora de despejar todas las dificultades, porque vuestro barco, que es vuestro amor, y el río, que simboliza la vida en el tarot, se ponga en marcha, para que viváis vuestra historia de amor junto a esta persona. Así os quiere, amigos míos. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados, voy a colocar, cáncer ya lo he puesto aquí, libra y tauro también. ¿Quién es esta persona tan especial? A quien amáis tanto, con la que deseáis casaros, compartir vuestra vida, que es vuestro emperador o vosotros sois la emperatriz, son energías, ya sé que hablo para hombres y es lo mismo, amigos. A veces nos podemos sentir más vinculados con un emperador, energía masculina o femenina, pero está nuestra contraparte, somos como un yin y yang, y cuando estamos juntos hacemos mucho más, nosotros todos somos más productivos y más felices. Gracias, amor, por existir y ser parte de mi corazón. Gracias, amigos míos. Activad la campanita, suscribíos, decidme en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es esta hermosa historia de amor entre vosotros. Yo os mando desde aquí mis besos, abrazos, bendiciones, sed muy felices y disfrutad de la vida y todo lo que os dicen las cartas, porque llegan grandes anuncios y bendiciones para vosotros. Gracias de nuevo y comentadme todo lo que deseéis en comentarios. Si veis cifras, algo en particular, amigos, y yo responderé qué significan. Guíaos por las señales que ha habido muchísimas en esta lectura. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente Géminis.